Vemos a los críticos hablando, llegó el momento de escuchar sus opiniones. Sí, yo lo veo que todavía están deliberando y eso que todavía no toca la puntuación, nada más queremos escuchar. A ver, Ailín, cuéntanos el chisme, por favor. Está muy bueno el chisme en la mesa. No, más que chisme, PNL, ¿sabes? Estamos como que... Perdón, perdón. Sí. Chico, ¿qué es eso que tú tienes ahí adentro? ¿A dónde? Aquí. ¿Y cómo te estás fijando tanto en mí? ¿Por qué te fijas tanto en mí? Yo puedo tener mira eso. ¿Qué es lo que tiene esto? Dos manos. Dos manos plateadas agarradas. Pero tú sí estás fresco. Pero ¿y cómo tú te fijaste en mí en eso ahí? Bueno, con esa te abrió esta queta y eso. Ya lo veremos más tarde, así más de cerca para darnos cuenta. Pero antes, Ailín, me encantaría escuchar qué es lo que opinas de este baile. A ver, definitivamente sí. Vi a una Jessica completamente diferente desde que empezó la competencia. ¿Te acuerdas que te daba un poquito de pena el acercamiento con Patricio? Y ahora sí te vi suelta entregada, mucho más entregada. Ahora, para mí, tanto la bachata como el tango son géneros de mucha sensualidad, de mucha fuerza. El tango es un baile de carácter. Entonces, donde tienes que representar mucho drama, mucho amor, mucha pasión. Y tú eres actriz, eres muy buena actriz. Entonces, te vi entregada, pero me faltó un poquito de grandeza, Jessy, para hacerte... Yo me hubiera gustado mucho más verte entregada totalmente y con un poco más de fuerza. Me faltó un poquito. A ver, Tony. Bueno, Pato y Jessica, hoy era un baile decisivo. Era a lo mejor vuestro último baile o el baile que os daba el pase a la final, ¿no? Un baile con el que tenéis que llegar con todo. Es verdad el crecimiento que has tenido. Ha sido mucho mejor siempre. Ahora estás mucho más confiada, se te ve mucho más segura. En la parte del tango, ¿vale? Que soy un poquito más especialista. Es verdad que ayer estuvimos como trabajando un poquito. Te pensé. Te dije un tip ahí. Te pensé en el tango. Fíjate, gracias por ello. Sí que es verdad que de cintura para arriba teníais como un tipo de conexión bastante estable, bastante fija. En la parte de abajo me hubiera gustado estar un poco más con los pies en la tierra, ¿vale? Porque eso os da mucha más seguridad. Os vi un poco levitando en esa parte del tango, muy altos, muy altos. En la parte de la bachata era una bachata lenta también, en la que había que llenarlo mucho con la expresión corporal. La vi pues me faltó un poco de chispa, por así decirlo. Entonces como que estoy pensando a ver qué te pongo, imagínate. Traté de hacerlo como me dijeron, con todo lo mejor, pero la puntuación que me den va a ser bienvenida para mí. Señor Toño Rosario, otro ritmo de República Dominicana. Jessica, él tiene razón, ella tiene razón. Creo que la bachata, tiene que llamar a Romeo Santos para que te dé unos pasitos. No, ya trabajé con él, ya bailé con él. ¿Ya trabajaste con él? Sí. Ok. En imitadora, mira el video, imitadora de Romeo Santos. Me bailaste más tango que bachata. Le damos bachata, así en uno de los pasecitos de la coreografía. Me hubiese gustado lo que dijo Tony, que los pies más en bachata, porque yo sí sé que soy bachatero. Claro. Y sé lo que bachata, pero Jessica está bien y... Patricio. Patricio, perfecto. Me gustó mucho ese nuevo aire de bachata, me gustó mucho. Me gustó mucho, pero no tanto, pero ahí. Pero ahí. Pero te quiero, hay novio. A ver, Rosmel. Claro. A mí me gustó la bachata. No sé por qué le metieron un tango a la bachata. Por la música, por la música. ¿Ah? Por la música, por los acentos. Claro. Ya vas a empezar con ese cuento tú. A mí no me gustó ese... Esta combinación de bachata con tango no me gustó para nada. Pero mira, ten cuidado con Niki, ¿oíste? Porque Niki te puede dar una... ¿Cómo se llama eso? Zancadilla. Una zancadilla, porque ella está muy bien y la otra también. Entonces ahí la cosa va a estar heavy. Va a estar heavy. Yo tengo buena vibra. Yo tengo buena vibra frente a todo el mundo. Total. Bueno, ¿qué les parece si vamos a ver la puntuación? Parece que va a ser algo difícil, pero... ¿Toni? Hoy venía dispuesto a darte un 5, pero te voy a dar un 4. Muy bien. Está bien. Aileen. Yo te ves guapísima. Con todos los géneros y todo lo que te pongas, te ves guapísima. Y eso también llena el escenario porque se ve que lo disfrutas. Yo también, también como Tony, venía dispuesta a darte una calificación bien alta porque veo el empeño que le pones y veo cómo eres dedicada, Jessica. Eso sí, de verdad que te lo felicito y te lo aplaudo porque en esta carrera el que persevera triunfa y la práctica es al maestro. Y si en el baile eso se cumple. Así que mi puntuación para hoy es 4. Gracias. Muy bien. Osmel. Bueno, yo no puedo quedar atrás. Ni atrás ni adelante. Un 4. Gracias. Muy bien, Osmel. Bueno, 12 puntos. Yo solo quería decir gracias por las apreciaciones. Gracias a mi compañero, como siempre, Pato. Claramente el tango no es lo mío. Creo que es la primera vez que bailo tango en la vida. De hecho, en la coreografía le dije a Pato como que me siento insegura, me siento un poco insegura con esto. Ayer le pregunté también a Tony. Traté de aplicar el... ¿Y qué pasó? No sé cómo salió. Pero igual yo estoy feliz. Para mí todo es aprendizaje. Muy bien. Gracias.